Igual que ocurrió la temporada pasada, la artesanía tendrá un hueco importante en nuestro programa un año más. El curso pasado conocíamos el trabajo de tapiceros, alfareros, carpinteros y claro, Castilla y León es tan rica en artesanía que todavía nos quedan muchos rostros y muchas historias por conocer. Hoy tenemos una nueva, se llama Alicia Castel, está en Mota del Marqués, un pueblo de Valladolid y desde allí hace cositas muy interesantes con el cuero. Hemos ido a conocerla y nos ha contado su historia y todo lo que fabrica. Yo soy Alicia y soy artesana marroquinera, me dedico a hacer complementos de cuero, bolsos, mochilas, pendientes, fundas para agendas, únicos, cosidos a mano, pintados y con un toque un poco especial que es el mío. Siempre me ha gustado mucho la creatividad, las manualidades, la artesanía y nada, me empezó a interesar mucho el cuero porque es un material que me encanta y empecé con unos retales y poco a poco, pues bueno, empecé por mi cuenta pero luego me apunté a clases en el Centro Regional de Artesanía en Cearcal y a partir de ahí, pues hasta ahora, poquito a poco. La gente que quiera venir aquí a conocerme, pues perfecto y a través de internet, pues estoy en Instagram, tengo una página web que estoy actualizando, voy a algún mercado pero de manera muy puntual porque como trabajo normalmente bajo pedido, no tengo mucho stock, entonces bueno, cuando tengo un poquito de stock pues sí que puedo ir a algún mercado pero normalmente así, por internet o directamente aquí. Sí, estoy muy contenta, me costó un poquito tirarme a la piscina porque claro, en casa, la familia siempre me han apoyado, siempre han creído en mi artesanía, tampoco os puedo decir pues económicamente es genial, no, porque estaba hoy empezando, es muy pronto, como autónoma llevo poco tiempo, llevo un año y poco y bueno, pues hasta que me decidí, claro, por la mañana tengo un trabajo de media jornada, soy auxiliar de ayuda a domicilio y no lo he dejado, o sea, estoy compaginando las dos cosas de momento y bueno, de momento voy bien, así voy tirando poco a poco pero voy bien. Hay gente que no, que no valora lo que es hecho a mano pero yo creo que en general, que quiero pensar que sí, que sí que la gente lo valora, sí que la gente se da cuenta de que son muchas horas de trabajo, dedicadas, pues en mi caso por ejemplo, pues a coser, a pintar, a pensar en cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer y utilizando pues herramientas muy básicas, entonces yo creo que la gente sí lo valora. Me alegro mucho cuando veo que en los institutos, pues a través de CERCAL o a través de alguna otra iniciativa que tenga el mismo instituto, les explican a los alumnos que existe esta posibilidad también, porque yo creo que es necesario que la gente, o sea, que los jóvenes lo sepan. Yo no lo sabía, yo me he formado muy tarde porque yo no conocía la posibilidad de formarme en esto, entonces yo he estado aprendiendo por mi cuenta, un poco pues eso, en plan autodidacta como mucha gente, hasta que descubrí que se podía aprender. Esto también es un oficio y se puede vivir de ello y para las personas creativas yo creo que es genial.